El Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia ordenó en las últimas horas la demolición de dos pisos de un edificio en la isla destinado a convertirse en el mayor complejo hotelero del archipiélago. El controvertido proyecto Grand Sirenis viene siendo desarrollado por la empresa Hitos Urbanos, a la cual está vinculado el señor Álvaro Rincón, esposo de la exvicepresidenta y excanciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La obra está construyéndose sobre terrenos que pertenecen a la poderosa familia Gallardo de la isla, familia de la cual es miembro el condenado excongresista Julio Gallardo Archibald, sentenciado por pagar por decisiones judiciales dentro del proceso del cartel de la toga. Grand Sirenis es una cadena hotelera española con operaciones en su país, en República Dominicana, México y Cuba. El Hotel de San Andrés, que de acuerdo con los planes iniciales debería abrirse por estos días, en este mes, está trazado en gran parte por las controversias que ha despertado su construcción. Una de esas controversias tiene que ver con la presunta apropiación de una playa por parte del proyecto. La más grave de todas y también la más evidente es que el edificio excede la altura permitida en la zona y la polémica licencia de construcción está basada en una interpretación legal que no convencía a mucha gente. Por esa razón, el abogado Juan Carlos Pomare presentó una demanda pidiendo la nulidad de la licencia de construcción concedida a Gallardo y compañía SAS y desarrollada por la empresa Itos Urbanos, de la que, como les dijimos, es socio el señor Álvaro Rincón. La demanda prosperó en varias de sus pretensiones y la sala del Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó la suspensión inmediata de las obras de construcción de los pisos séptimo y octavo de Gran Sirenis por superar la altura máxima permitida. Asimismo, la sentencia señala que los constructores deben demoler los pisos séptimo y octavo por exceder el límite de seis pisos establecido para el sector por el Plan de Ordenamiento Territorial de San Andrés. Les quería contar también que Nicolás Gallardo, miembro de la misma poderosa familia Gallardo, dueña del terreno, tiene otras propiedades en la zona que también exceden la altura y es uno de los candidatos más opcionados para la gobernación de San Andrés en las próximas elecciones. La sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés sólo cuenta para este edificio, es decir, no se puede aplicar por extensión a todas las construcciones, por lo menos hasta ahora. Y los afectados, la empresa Itos Urbano y Gallardo, han decidido que van a apelar esta decisión ante el Consejo de Estado. Bueno, ustedes saben que podemos hablar sobre este o sobre cualquier otro tema. Estamos listos para atender. Ah, está el doctor Juan Carlos Pomare con nosotros. Teníamos un problema de conexión y pues doctor Pomare, inicialmente le quería pedir que nos hiciera un resumen breve de lo que significa esta sentencia. Doctor Pomare, ¿nos puede oír? Parece que el doctor Pomare tiene problemas de conexión. Mientras logramos restituir, les decía que en nuestro chat de YouTube y en el chat de Facebook hay forma de entrar a través de un link de StreamYard y hablar con todos. Mientras tanto, Felipe, te pido que estés pendiente. Cuando el doctor Pomare pueda oírnos, nos avisas. Sí, señor. Sí, señor. Por ahora le damos paso al señor David Bahamón. Ok. Don David, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica, don David? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te hablo aquí desde Waldorf, en Alemania, en los headquarters de SAP. Ok, qué bueno. Guten Tag. Guten Tag. Guten, ya. Guten Tag. Guten Tag, Bahamón. Bueno, Daniel, más que una pregunta, es más bien un comentario que tengo yo al respecto de todo lo que está pasando en Colombia. Pues yo me he dado cuenta de que hay mucha polarización con respecto a lo que está pasando de que izquierdas que derechas. Y realmente yo pienso que se ha vuelto una vaina la cual las personas piensan que va a llegar alguien y los va a salvar a todos, ¿sabes? Es como, ah, estaba Petro, entonces Petro es la salvación y hace 20 años era Uribe, Uribe era la salvación. Y realmente el problema no es tanto de que hayan reformas o no hayan reformas, sino que el problema está en que los sistemas que se utilizan para combatir la corrupción están liderados o están hechos por otras personas que son seres humanos y que también son corruptos. Y yo pienso que una de las cosas que realmente tienen que ocurrir para que haya un cambio en Colombia y en el mundo es que los sistemas sean más automatizados. Por ejemplo, ¿cómo roban? Roban, digamos, van a construir, no sé, un hospital en Neiva. Yo soy de Neiva. En Neiva llevan años con un hospital que queda al frente, cerca al centro comercial único. No lo han construido, lleva como 10, 15 años. ¿Qué pasa? Todos se lo roban. Los contratistas dicen que una bolsa de cemento vale el triple, cuatro veces más de lo que vale. Y eso pasa porque tú como ciudadano no tienes forma de ver qué es lo que están haciendo con los recursos. Yo pienso que para que haya realmente un cambio en Colombia o en el mundo, se tienen que empezar a utilizar sistemas de automatización, se tienen que utilizar tecnologías como, por ejemplo, blockchain. ¿Qué pasó ahorita con Aida Merlano? Se desaparecieron los documentos que tenían ahí de la minuta de los abogados porque no está en un sistema de blockchain en el cual no se puedan perder ese tipo de documentos. Entonces, pues ese es el comentario que tengo yo. Pienso que eso tiene que ser lo que tiene que cambiar el país. No va a llegar ni Petro, ni Oribe, ni Duque. Lo que tiene que haber. Son sistemas más avanzados, basados en tecnología para que podamos nosotros mejorar. Muchas gracias, señor Mamón. Valoro mucho su comentario y me parece muy puesto en razón que el cambio depende más de la decisión de los ciudadanos que de encontrar figuras providenciales que siempre son, digamos, seres humanos al final del día. El tema que usted plantea es muy importante en cuanto a aplicar la tecnología que está disponible en el mundo hacia el control de procesos como la contratación y como la ejecución de obras públicas. Por ejemplo, este tema del que hablamos en San Andrés tiene un largo historial hacia atrás de la propiedad de ese terreno, de las discusiones sobre si existió apropiación de una playa pública para privatizarla, si no es así. En fin, muchas cosas que con una memoria documental fuerte se podrían simplemente zanjar y remitir a los documentos. Muchísimas gracias, don David. Bueno, Daniel. Que disfrute y felicitaciones por sus actividades en Alemania. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita voy a ir a tomarme una cervecita. Ay, sí, ya es hora. ¿Qué hora son? ¿Somos las 6? Sí, ya van a ser las 5 y cuarto. Ahorita voy a tomar un tren a Mannheim y quedo aquí a como 20 minutos y hay un bar de unos mexicanos y allá me tomo unas cervezas con él. Señor, pues que disfrute su cerveza y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por el espacio. Que esté muy bien, don David. Gracias.